¿Qué tal jugo amigos? Estamos a punto de empezar a jugar y memorizar sonidos. ¿Quién hará? ¿Opina? ¿Cara? ¿Checo? ¿Quién será? ¡Apuesten en estos momentos! ¡Vamos a jugar! ¡Yo! ¡Comienza! ¡Vamos! 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 que estar como en un estado muy claro y con la vista atento que el color y vamos a ir levantando ya lo saben juego amigos memorizar sonidos de aprender a jugar a aprender jugando muchas gracias gracias a la casa educadora por invitarnos y dejarnos jugar con todos los cosas increíbles que tienen yo soy checo yo soy fina yo soy cara y mariana estamos con nosotros y esto es más para juegos juguetes y coleccionables y 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